El piloto del Pesopista fuerte, el aplauso. Bien, Rafael, la noticia transmitiendo en vivo. Nos encontramos en Yen, la sucursal ubicada en el 24 de calle Chacabuco por la conferencia de prensa de pilotos del turismo de carretera que se está desarrollando en unos momentos nada más. Facundo Metralleta Chapur, el Facu Chapur. Facundo Chapur, este viene de una racha espectacular. El ganador de la última carrera de Pesopista, el ganador de la última del turismo nacional. Uno de los pilotos más versátiles que tiene el automovilismo argentino el día de hoy. ¿Lo tenemos a Donito? ¿Lo tenemos a Donito? Donito, acá lo tenemos. Juan Bautista de Beneditis, el Tony de Licochea. El ganador de la primera carrera del turismo. Pesito, representa a Ford y corre con un auto del equipo de Nubri Bertine. Y vamos a completar la mesa. Un lujo, presentarlo. Este es de Rafaela. Manejó lo que le dieron. Motos, autos. Y este domingo va a estar corriendo. Se llama René Osvaldo Zanata. Bueno, muy linda mesa. Lo positivo de todo esto es que ustedes pueden disfrutar de estos personajes todavía sin estar en el modo piloto. Mañana, cuando se pongan el buzo y el casco, seguramente cambia para ellos la forma de ser. El profesionalismo y la exigencia de este turismo de carretera los obliga a ellos también a una exigencia extrema. Así que esta es una noche muy especial. Voy a comenzar, voy a comenzar haciéndole una pregunta y después le voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos. Y después le vamos a dar posibilidades a ustedes. La idea es que le pregunten a los cuatro de la mesa lo que se les ocurra. Esta es una noche a todo turismo de carretera y vamos a empezar con Robin Ugo. Robin Ugo, primer carrera me decías en el óvalo. No tenés antecedentes en ese circuito, corriste en el circuito chico. ¿Qué implica todo eso para alguien tan joven como vos? Bueno, buenas noches a todos, antes que nada, gracias por venir. Bueno, la verdad que es un circuito muy desafiante. Parece sencillo, pero se va muy rápido de velocidad y los frenajes son muy exigentes. Así que nada, tuve la experiencia de correr en el circuito corto, pero creo que no hay nada que ver. Así que bueno, mañana hay que salir tranquilo a conocer el circuito y ir apretando de poco, cosa de llegar lo más seguro en clasificación. Gracias, Robin. Le vamos a consultar a Facu Chapur. Ganaste la última del TC Pista, venís en una racha bárbara. Rafaela siempre te ha tratado bastante bien, no has podido ganar, pero sos un gran protagonista. ¿Cómo te preparaste y cómo estás para esta carrera tan especial? La carrera de los millones para el turismo de carreteras y una carrera muy especial para el TC Pista. Sí, antes que nada, muy buenas noches para todos, gracias por venir. Siempre un placer estar en Rafaela, una ciudad muy fierrera, todo el alrededor es muy fierrero, el afecto y el cariño de todo el público. Creo que lo más importante, más allá del óvalo y la gracia que podemos llegar, la verdad que se siente siempre muy bien. Y nada, hemos trabajado duro con el equipo, funcionamos muy bien en La Pampa, que es un circuito rápido, funcionamos bien en Termas, que es un circuito diferente. Y esperemos funcionar bien acá, que es un circuito totalmente rápido. Hemos trabajado mucho, intentamos adaptar el Green Bull para que pueda ir rápidamente en las rectas. No es fácil, no es fácil, no es solamente ir rápido en las rectas, hay que frenar bien, hay que traccionar bien, así que tenemos un gran desafío por delante. Así que nada, con fe, sin duda, y nada, dar lo mejor para seguir disparando arriba del polio. Bien, gracias Facu. Yonito, también lo mismo, vení de una familia de automovilismo, un apellido ilustre dentro del turismo de carretera, y Rafaela seguramente implica mucho para vos, como lo fue para tu viejo. Así que bueno, ¿cuáles son las expectativas para una carrera como la del domingo? Bueno, buenas noches, saludar acá a todos los amigos que han venido, a pesar del frío. Así que un aplauso primero para todos ustedes. Bueno, como decía Facu, siempre lindo venir a correr acá. La adrenalina que se tiene en este circuito no la tenemos en otro. Toda la vuelta a fondo, doblando descargados todos los corbones. Es muy lindo y se dan buenas carreras, así que eso es lo importante. ¿Qué? ¡Eh, Blanco! Acá tenemos un piloto que está del otro bando. Un chique. ¡Nene salió ahí! Así que bueno, nada, tratar de andar bien. El año pasado había ganado la serie, en la final venía segundo atrás de Dulcera, hasta que se rompió el motor ahí a las poquitas vueltas del comienzo de la final. Si no creo que éramos candidatos a, bueno, pelear la carrera. Y este año, bueno, vamos por la revancha, tratar de funcionar bien. Por suerte ya tenemos la carrera ganada. Pero bueno, no hay que relajarse, es todo lo contrario. Los rivales están muy fuertes. Y hay que sumar y hay que tratar de, bueno, irse con el mismo resultado. Así que nada, ojalá que sea una gran carrera. Bueno, siempre es un placer venir a este circuito, por el cariño de la gente, por, bueno, el fanatismo con el que se vive. Y bueno, trataremos de que es una gran carrera y llevar el Ford bien arriba. Gracias, Llorito. ¡Un fuerte aplauso! ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Una cortita! ¡Una Berlingo! ¡Una Citroën Berlingo, patín de 505! Por favor, correrla, tiene que retirarse un auto. Por favor, está molestando la salida de ese auto, después la vuelven a estacionar. Por favor, hacemos ese trámite. Mientras seguimos acá, este señor, que ha corrido en moto, que nos han representado en Europa corriendo en moto, ha corrido en el Club Argentino de Pilotos, ha corrido en la Fórmula, ha corrido en el Turismo de Carretera, en el Turismo de Nacional, no sé cuántas cosas más, va a volver a correr el domingo. Pero tiene una cosa que muy poco sabe. Junto con Luis Rubén de Palma, es el piloto que más carreras ganó en Rafaela. René Zanata ganó la misma cantidad de carreras que Luis Rubén de Palma. Él ganó dos más, en realidad, pero fueron motos. No contamos lo de las motos, está igual que el loco Luis de Palma. René, una alegría, un lujo tenerte acá, compartir con vos. Vos sos un personaje, has representado a la ciudad de Rafaela magníficamente a lo largo de toda tu campaña deportiva. Y bueno, te vas a volver a poner el buzo y vas a volver a acelerar un auto. Y me parece fantástico que puedas darte ese tremendo placer, ahora ya que estás retirado o parcialmente retirado del automovilismo deportivo. Bueno, buenas noches. La verdad es que es linda las palabras que decís. Yo me divertí toda la vida. Entonces, haciendo lo que te gusta, lo haces sin sacrificio. Por más que hay sacrificio, pero lo haces. Y el martes recibió un llamado, el agente de Espilagro, que quería correr el auto. Digo, no, hace 12 años que no me subió un auto de la herrera. Dale, dale, dale. Bueno, digo, dame hasta mañana en el mediodía. Y al día siguiente, el miércoles 25 de mayo, le confirmé para divertirme, disfrutar un poco todo esto. Me gusta. Y bueno, otra vez representaremos a la ciudad de Rafaela con el automovilismo aquí en Rafaela. Los chicos decían del automovilismo, Rafaela, tiene su secreto, tiene su visión, tiene sus cosas lindas. Cada vez que salís del currón lo respirás un poco. Y que se diviertan. Que haya código arriba del auto. Es lindo correr en Rafaela. Como nosotros, el interior y la Correa de Buenos Aires, sentimos los mismos sensaciones. Yo creo que los chicos de afuera vienen a correr a Rafaela. Así que disfruten todo. Que sea una linda carrera. Muchísimo entusiasmo veo. Mucha gente. Me encanta, se mantiene. Capaz que hay muchos que ni me conocen. Era otra época. Así que disfruten los chicos de hoy. Estos chicos. Estos chicos acá. Bichos, vibarachos. Divertidos. Y disfruten el auto de carrera, yo creo, como yo lo hice en mi momento. Así que gracias por todos ustedes de estar acá. Gracias a CTC. Gracias a Espíagro por darme esta oportunidad, por esta invitación. Bien, gracias. Reyes, ponen un aplauso. Yo quiero contarles. Un auto de turismo de carretera, un motor concretamente de turismo de carretera, tiene 450 HP, gira casi 9000 revoluciones. Y cuando decimos que Shell es el combustible oficial del turismo de carretera, es porque Shell V-Power, que usted puede cargar en alguno de esos surtidores, es el mismo combustible que utiliza toda la categoría de turismo de carretera para esos motores súper desarrollados. Gran mérito de la empresa, de proveerle a la categoría un combustible acorde a lo que significa y a la potencia que tiene el turismo de carretera. Vamos a comenzar, veo algún colega. Si alguien quiere hacer una pregunta, vamos a comenzar con las preguntas. La idea es, repito, participen. Esta es una noche donde estamos en familia, compartiendo lo bueno del turismo de carretera, aquí en la ciudad de Rafael. ¿Alguien que quiera hacer una preguntita? Vamos. Aquí están las chicas, les van a alcanzar el micrófono. Capur, vaya mejor. Ya, 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 esperá, esperá, esperá. Ya lo hacemos. Dale, dale, dale. Así, metralleta, vaya mejor. Armemos uno y nos subimos cabeza, Gabriel. ¡Mesa! Bien. Bien. Aquí, allá hay otro señor. Para Yonito, Yonito Huerta, me siento en vivo para arrojar las noticias. Preguntarte, ya tenés la primera carrera ganada, ¿Pensás en arriesgar en el óvaro o pretendés sumar los puntos? En el caso nuestro, si bien teníamos la carrera ganada, nos estaría faltando sumar fuerte, porque estoy 10 en el campeonato y, bueno, cualquier pestañada, digamos, quedamos fuera del play-off. Así que hay que sumar. Obviamente que, bueno, hay que analizar, ¿no?, cómo se da la situación. Pero, bueno, faltan cada vez menos carreras para ir decidiendo la etapa regular y hoy la prioridad es sumar. Así que, nada, fundamentalmente el objetivo es poder volver a ser competitivo como fuimos a las primeras fechas. Después nos hemos caído un poco. Los Ford en general no estamos del todo bien. No sé si este circuito va a ser, digamos, para la marca o no. Después seguramente van a venir con circuitos como Concordia, Posadas, Paraná, que vamos a andar mejor. Así que hoy el objetivo es sumar. Pero, bueno, si el auto está para pelear adelante, sin duda quedó muy bien. Bien, por ahí vivo otro que levantó una mano. ¿Alguien más? Anímense, pregunten. Aquí el colega Luis Toledo. Buenas noches. Luis Toledo para el Deporte con Estilo. Bueno, Jory, contanos, principalmente a los presentes, cómo es una vuelta al autódromo Ciudad de Rafael. Perdóname, permíteme un segundito. Porque te va a estar evaluando un hombre con una amplia experiencia, que es un decano, pero que tiene en su frescura cuero. Después te voy a decir quién es ese profesor. O sea, que de acuerdo. Si te aprobas la contestación, sos un piloto de Rafael. Bueno, el circuito de Rafael creo que a todos es uno de los que más nos gusta. Por la adrenalina, como decía hoy, que si lleva toda la vuelta, no lo tiene otro circuito. Es una mezcla de sensaciones entre ir disfrutando y ir diciendo que termine, como decía René acá, que termine el curbón y que ir a respirar un poco, porque la clave acá es ir lo más descargado posible para poder ir rápido por derecho, sin perder en los curbones y sin perder en los frenajes de cada chicana. El circuito ha ido variando bastante. Antes tenía, bueno, se ha corrido en el óvalo, se ha corrido con una, dos o tres chicanas como se corre ahora. Bueno, hasta cuatro en un momento. Antes las chicanas eran más rápidas. Me acuerdo que la chicana 1 era de cuarta o de quinta velocidad. Hoy ya son todas de primera. A mi gusto, me gustaba más como era antes, que hacía que, no sé, la chicana 1 realmente se ponía bastante difícil porque el auto venía sin carga y había que doblar rápido. Hoy son todas las frenadas iguales, de sexta a primera. Entonces, bueno, lo único lugar que se pone más difícil son los dos curbones, o sea, sobre todo el curbón 1. Así que en ese aspecto es como que el autódromo se ha ido, digamos, cambiando para mi gusto, o sea, un poco más seguro, pero, digamos, con menos riego o el piloto, digamos, no siente toda la vuelta a la adrenalina esa de que venís en el aire. O sea, se nota en cada frenada y en los curbones, pero al hacer el tránsito de las chicanas muy lentas, bueno, se perdió un poco eso. Obviamente, por una cuestión de seguridad, se fue haciendo así. De igual manera, sigue siendo el circuito con más alto promedio de velocidad. Y, bueno, es una sensación muy linda, sobre todo en carrera, cuando venimos varios autos succionados en los curbones, donde te ponen el auto de atrás bien cerquita, te saca carga y el curbón se pone difícil. Y, bueno, obviamente doblando a más de 200 kilómetros los curbones, sabiendo que cualquier accidente vamos muy fuerte. Así que, nada, René te puede dar muchísima más información de lo que tengo yo, pero un poco es eso y, bueno, por eso es que nos gusta tanto el circuito, por la adrenalina y el riesgo que tiene. Bueno, precisamente al maestro, René Sanata, un taje del 1 al 10, lo que ha contestado yo. El 9. El 9, está aprobado. De todo, está aprobado. De la que es 10, con el tema de que antes era más rápido, era más lindo, yo, listo, ¿no es cierto?, antes respiraba profundo antes de entrar a las chicanas, en las dos chicanas, en la 1 y en las 2, y, bueno, han cambiado las cosas, han pasado cosas para que se llegue a esto, pero sí, está lógico lo que dice ahí. Y, bueno, también hay que mirar mucho, le decía el vecino a él, mirar mucho las banderas para saber por dónde ponerte detrás del otro auto, salir a la recta y ver las banderas, entonces te das cuenta por dónde ir, o por lo menos a la vuelta de clasificación. A veces en la carrera no te dejan hacer lo que querés, pero sí a la vuelta de clasificación. Hay que usar mucho el viento acá por esa vuelta, así que, y si te agarran a chupada uno en una recta y otro en la recta, si te sale eso, haces una vuelta terrible, pero es lindo. Parece fácil, pero no es nada fácil de obtener. Aprobado en 12,9. Gracias, muy amable. Bien, ¿alguien más? Acá, allá hay alguien que quiere preguntar. Nadie se anima, vamos, preguntemos. Disfrutemos acá. Hola, hola. Dale, dale, dale. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, en nombre de AFA, agradecerle a todo el equipo de Shell, a todo el equipo de la CTC, por el cargo de participar esta noche. Y más que una pregunta, quería que René, viendo a tres pilotos tan jóvenes, le dé un consejo a cada uno de ellos para la carrera de este fin de semana. El consejo, ya no tiene clara a Johnny lo que quiere. Una, que es sumar puntos grandes. Es lo que tiene que hacer. Y acá no hay que meterse en rosas. Porque si hay rosas, puede dar golpes, si hay golpes, dentro de aquí se da correr, atrasar muchas cosas. Ya tiene clara que es lo que quiere. Y eso es bueno. A un buen chico, que aprenda, que vaya con mucho respeto, en el autógrafo, porque el doctor Omar Rafael lo tiene. Y el divertido de este chico es que arriba del auto vaya más serio. Pero por lo que escuché, es serio arriba del auto. Entonces, que se diviertan. Principalmente se diviertan. Y vayan con la salida y el respeto que corresponde el doctor Omar Rafael. Bien, por acá hay alguien que quiere preguntar, ¿no? Acá, ¿no? Gracias. Aquí hay gente que quiere preguntar. Hacemos una preguntita. Comenzamos con el sorteo de gorras. La pregunta es para Facundo Chapul. Yo soy hinchas de Foro, pero te dije recién, me encanta tu forma de correr. Así que la pregunta es si hay posibilidad de que lo hagas en Foro en algún momento. Me gustaría, sin duda. Hay que ir paso a paso. Creo que por ahí hay que ir amoldándose a las situaciones. No solamente el querer correr, sino el poder. Y amoldarse a las situaciones y las oportunidades que uno va teniendo. Son ofertas y uno tiene que que ir sabiendo, ¿no? Dónde va pisando. Arranqué en la CTC a correr con Foro. Pero bueno, me gustaría poder llegar sin duda a correr con Foro. Acá, el de al lado dice, el de al lado va a seguir con Foro. Este es ilustre, apellido ilustre de la marca. Bien, vamos a hacer un sorteo de gorras. Vamos a sortear. Traemos acá los... Y ahí terminaba la conferencia de prensa de los pilotos. En unos minutos seguiremos con el sorteo de entradas para la gente, el público en general aquí en la Shell, en la Ruta 34. El número 100. es que no se puede ver Asimil, no se puede ver Asimil,